en los talleres, las charlas, principalmente con ese enfoque de derecho hacia las personas con discapacidad con respecto a la actitud y como así también a la parte de la accesibilidad en las instituciones públicas y privadas y el acompañamiento siempre es muy importante de las instituciones, de los jóvenes, ya sea en las escuelas, en los colegios, en las universidades para poder llegar al objetivo. Bueno, justamente entonces el objetivo principal es la concientización. Así mismo y como trabajamos con lo que es la parte de la concientización también buscamos las iniciativas que podamos hacer como incidencia posterior a eso, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos las charlas con los alumnos, bueno, ver la posibilidad de ir a hacer algunas adecuaciones, ya sea dentro de la institución o mejoras dentro de la institución, como así también fuera de las instituciones educativas a nivel de la sociedad, por ejemplo, en las plazas, en las iglesias. Incidencias que se puedan ver reflejadas justamente, un poco haciendo el complemento a lo que es las charlas, ¿verdad? No quedarnos solo con las charlas, sino que llevarlos a la práctica, ¿verdad? ¿A cuántas universidades y colegios ya dieron esta charla, Nelson? Y estábamos con esta, en esta ocasión estuvimos trabajando muy de cerca con la universidad, con la Umbes, con diferentes facultades, ¿verdad? Gastronomía, salud, estábamos también con la gente de economía principalmente, que ellos también nos están ayudando con los emprendedores. Ahora se suma también al centro regional con la gente de especialización en educación inclusiva. Entonces es un poco el trabajo en conjunto. Y después en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas que estuvimos dentro del proyecto de Clis en tu barrio también, que estuvimos visitando las escuelas y hay varias, varias iniciativas que están en puerta. Principalmente ahora estamos en la etapa de buscar la parte de presupuesto, ¿verdad? Para poder ejecutar las iniciativas que ellos presentan.